Hola personas, hoy estamos en el Extraño Coffee Bar Es una cafetería super padre que es temática de... Pues el Extraño Mundo de Jack, miren Aquí también hay otras cosas Pues ahorita vamos a ver el menú para ver qué hay Así que acompáñenme Hola, bienvenidos a mi canal Happy Free Yo soy Christopher Sifuentes y este es mi vlog Miren amigos, aquí arriba está el Pukibuki ¿Seguro? Aquí los tres niños, eso sí no sé cómo se van Ahí pues si me pueden dejarlo ahí en los comentarios de mis redes Eso sí no me lo sé Son como los ayudantes, ¿no? Más o menos Aquí también está el nuevo hermano de tijera Y está el canal verde de la novia Hola amiguitos, aquí está muy bellísimo Y hay uno abriente, que no te tomo, que agarra Y también, dale like y suscríbete en el abajo Amigos, es una cafetería muy pequeña Así que les recomiendo venir entre semana O pedir reservación para el fin de semana Pero está super padre, así que sigamos Bien, aquí el estudio de alimentos Se ve que es super padre Como hacen todas las líneas Se ven bien ricas, bien extrañas Y todavía no es demasiado Como así como si fuera eluto Erupto de sato Una pregunta, ¿qué lleva este? Blueberry, azúcar y refresco de limón ¿Cuál le hemos pedido? De Blueberry porque se llama baba de gusano Ah, lo he pedido de baba de gusano ¿Y qué piden más de alimentos? ¿Esto? La charola de carnes muerta Los baguettes frankincense Miren, aquí está el menú Es super grande, tiene mucha variedad Baguettes, hamburguesas, un montón Y miren, las especialidades para los papás Es una bebida alcohólica Ah, caray Eso sí me interesa Es sabor mora azul Acompañada de vodka o ron Con efecto de vaporcito Las marcas están las 120 La Emily's de vainilla La de Yagi's de chocolate Cerebo fresco de fresa Frankie Winnie de cookies a cream creo Entre 300 o 400 pesos Y miren, me compro a mi yacharín Que viene desde casa ¿Y qué te puede hacer, Nathoranti? Muy bien Sí Muy bonito Recomendable Tengo desde Cancún aquí para visitarlos Saludos a todos Pedimos este que se llama noricráneos Lleva verdura, gomitas y doritos Se ve super rico Oh, es el arroz Oh Se dice que uno va a ser bien padre De calavera Este es baba de calavera Ay, baba de gusano De gusano Ajá El gusto de santo No Es como borboquea Sí Mira, este es el cuchillo de la casa Wow Y está en una tina, mira Sí, es como el carro ese de una tina Que usaron para secuestrar a Santa Vamos a dar un baño Ah, no, mejor no me lo compro Porque tiene vodka Pero tu papá te va a ayudar Sí ¿Y por qué? ¿Por qué será? Está muy fuerte Está rico, ¿verdad? No, no es como para emborrachar Es como para que te tomes dos o tres Y ya después ya le entras más uno Amigos, también aquí tienen objetos coleccionables Como uno que es un dibujo de Tim Burton Miren Tienen el certificado de que es de Tim Burton Está super padre Hola, mis gusatitas, super bueno Sí, les gustó Y también unos de estos Ah, gusanitos, ¿verdad? ¿Qué te pareció, amor? Rico Oigan, este lugar es como para tomarse muchas fotos divertidas O super padre Miren, por ejemplo, aquí con Jack Es muy alto Jack Es más alto que mi papá Pero igual de huesudo Con talla y de todo Y tienen de todo No, 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 no Tienen calcetines, ojos De todo Laveros Y los que sapas Pues pueden venir aquí A centrar cosas super padres Y pues Si te gusta este restaurante Pues dale un buen like Suscríbete, compártelo Si te lo vean Dale un buen like Y pues Sigamos Oigan, si les gusta este restaurante Ahorita les voy a enseñar Aquí abajo Que se llama La Mexicana Que son de Leles Miren Miren Aquí esta parte está super tematizada Y más porque ya casi un día ya muertos Miren Super padre No, yo voy a llevarse Porque ya la tomamos la bebida Y lo vamos a comer Este allá arriba No había nada Más bien como que hay más de comida mexicana aquí ¿No? ¿Qué se te antoja? Pues poco Unas papitas fritas Papitas fritas ¿Te gusta también este restaurante? ¿Te gusta también este restaurante? ¿Te gusta también este restaurante? ¿Papá ve? Es un pollo frito ¿Pollo frito? Mira, aquí es todo el menú Tiene unos costos muy accesibles Y tiene un montón de variedad Hay pues antojidos Postres, extras Un montón de cosas Dice que lo más vendido eran las playulas Las playulas, las hamburguesas ¿Y qué más? ¿Acapulque hay? ¿Hay pulque? Sí Vamos a ver qué tal el sazón ¡Chinos! Hola, la decoración Todo, mira En la campinita Ahí está, mira Ah, mira Pero ve, estos son súper antiguos Está bien, patente También tiene todo el tiempo Oh, mira El techo De sombreros Por todos lados hay detalles, ¿verdad? Sí, está súper padre Así que vamos a ver ¿No te acompáñenme? Mira aquí Una terraza súper a gusto, ¿eh? Y aparte con aire fresco Vamos a probar la panza Vamos a probarla Provecho ¿Está caliente? Sabroso Así que pues vamos a esperar los demás platos A ver cómo son Así que pues sigamos Mira, ya le llegó a la clave del papá Mira que se la cabe Porque va a morir Pero es lo súper mega Tris, la mega recomiendo Miren Además la asesina Porque pues supuestamente la iba a grabar Y tan rica que está Pues ya me la casi Me la acabo Y también con Los palitos Un chile toriado Y cebollitas En el rotito Y todo, ¿verdad? Sí, está súper rico Bueno, acá les pareció las pioneres de restaurantes A mí me gustó mucho Pues déjenme las opiniones En los comentarios de mis redes sociales Para Para ver Desde el restaurante La Mexicana En la Ciudad de México Me despido Por favor Que te estoy dando de like Suscríbete Compártelo Dándole un buen like Y pues bye Bye No, no eran mis mamás Si es esto Vámon 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 Si Vámon